Hola amigos, en Compartiendo con los Miembros de la Luz del Mundo de esa secta, hay muchos textos bíblicos que podemos usar cuando hablamos con ellos. Aquí les voy a dar otro texto. Primero le van a preguntar a ustedes, a los Miembros de la Luz del Mundo, y yo he hecho esta plática muchísimas veces, les he hecho la pregunta, ¿es Nazón Joaquín el apóstol de Jesucristo? Dicen, obviamente sí, él es el apóstol de Jesucristo. Y les digo, ¿es Jesucristo el salvador de Nazón Joaquín? Como tú dices que es apóstol de Jesucristo, ¿es Jesucristo el salvador de Samuel Joaquín? Perdón, ¿de Nazón Joaquín? También de Samuel Joaquín en aquellos tiempos, pero ¿de Nazón Joaquín? Y dicen, sí, Jesucristo, obviamente dicen ellos, él es el salvador de Nazón Joaquín porque él es el apóstol de Jesucristo. Bueno, aquí es donde se pone interesante. Cuando les preguntan, ¿él es el apóstol? Entonces, ¿Jesucristo es el salvador de Nazón Joaquín? Dicen, sí, es el salvador de todos. Bien, entonces, quiero que volteen sus Bíblas para 1 Timoteo 1.15. 1 Timoteo 1.15, y el texto dice así, dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto había dicho Pablo, Pablo, él mismo dice que era pecador, pero entonces Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Entonces, ¿salvó Jesucristo a Nazón Joaquín de sus pecados? Así como todas las otras personas, como los apóstoles de la Biblia. ¿Es Jesucristo el salvador de Samuel Joaquín de sus pecados? Aquí veo un problema, porque para la iglesia de la luz del mundo, la secta de la luz del mundo, Nazón Joaquín es libre de pecado. Él nunca ha pecado, dicen unos. Dicen, él nació libre de pecado. Y citan Jeremías 1.5 desde la fundación, dicen, desde antes de que nacieras yo te conocí. Y dicen que fue santificado. Entonces, siempre dicen que él nació libre de pecados. Bueno, si él nació libre de pecados, entonces, ¿para qué fue el sacrificio de Jesús? ¿No extendió a Nazón Joaquín? Porque Jesús murió por los pecados de las personas. Eso está muy claro, muy claro. Yo he hecho un video donde hablo de esto, donde se ve que Cristo vino por su pueblo. Y su pueblo son esos que fueron comprados por su sacrificio. Y si me recuerdo bien, eso lo miramos en Mateo. Vamos a ver en Mateo 1.21. Dice, dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de qué los está salvando? ¿De qué salva a su pueblo? De sus pecados. Entonces, ¿es Nazón Joaquín parte del pueblo de Jesucristo? ¿El cual fue salvado por Jesús? Entonces, si lo es, entonces, Nazón Joaquín también es un pecador como todos los demás. Si Jesucristo es el salvador de Nazón, entonces lo tiene que ser salvador de sus pecados. Tiene que ser parte del pueblo de Jesús. Pero el pueblo de Jesús fue comprado por el sacrificio de Jesús y fue salvado de sus pecados. Pero como la luz del mundo dice que Nazón Joaquín nunca ha pecado, que es libre de pecado, entonces la doctrina falsa de la luz del mundo contradice a la Biblia otra vez. De hecho, contradice a Jesucristo. Y si Nazón Joaquín dice que sí, que dicen que sí es pecador, que sí ha pecado, y sí lo es, entonces se contradice la doctrina de la luz del mundo. Y en la luz del mundo se dice que la doctrina no cambia, que continúa. Pero si van a decir ahora que Nazón pecó, ¿por qué es que está cambiando la doctrina de la luz del mundo? ¿Por qué? Porque es falsa. Y si no está cambiando la doctrina de la luz del mundo, entonces Nazón Joaquín, como ustedes dicen, nunca ha pecado. Y si nunca ha pecado, ¿cómo es que Jesucristo, pues, murió por Nazón? Porque Jesús murió por los pecados de las personas. Entonces, eso quiere decir que el sacrificio de Jesús, que la sangre de Jesús, no cubre a Nazón Joaquín. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús cubre a las personas de las cuales fueron limpiadas de sus pecados. Fíjense, la sangre de Jesús limpia los pecados de las personas que han sido pecadores. Los limpia de sus pecados. Pero como la luz del mundo dice que Nazón nunca ha pecado, entonces Nazón Joaquín no está cubrido por la sangre de Jesús. Porque según la luz del mundo, Él es libre de pecado, bendito desde el principio, que nunca ha pecado. Entonces, Jesucristo no puede ser el salvador de Nazón Joaquín y Nazón Joaquín menos puede ser el apóstol de Jesucristo. Porque los apóstoles de Jesucristo fueron limpiados de sus pecados. Esta es otra prueba de que la doctrina de la luz del mundo es satánica. Está enseñando doctrina falsa. Dios les bendiga.